Y paso de andar discutiendo, pues me han dado ganas decirles, sí, sí, que somos los malos. Vale, que vio un mal juego. Tafa, yo creo que no es cuestión ya de reiniciar o de tal, sino que es cuestión de que la hora apunta. ¿Sabes? Tengo aquí todos los viciados. Y no veas que sí está. Y no veas que sí está. Bueno, pues para tener el Junkies se mete un juego también, ¿no? Hostia, es que está aquí todo yo, ¿sabes? Porque tengo unita la piña, tío. Estaba la piña enzalpadísima. Sí, sí, esto es para los Junkies del farmeo. Es que ya está entrenado, como me tiré seis años jugando al Diablo 2. Me he tirado otros seis años jugando al WoW. Y el Diablo 3 y, en fin, ¿sabes? O sea que... El farmeo está a la orden del día. Mira, está el Master, por favor, a ti. Y no veas, macho. No, pero si en realidad estos no son los juegos que realmente te detienen, porque es que... No es un juego pues como... Como el Assassin's Creed. Lo que no he pasado es nada. Haciendo cuatro cosas. La historia y tal. Pues joder. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, me gustaría, tío, también voy a hacer... Eh, con la muchaca. Mira que un boss. Voy a hacer la defensa esa. Es que también me mola. ¡Vamos ya ahí! ¡Súper bueno! ¡No, no, no, no! Para tu casa. Para tu casa. Estoy borracho, eh, tío. ¿Eh? ¿Qué es eso? Joder, qué marido, coño. ¡Vámonos, coño! ¿Eh? ¿Qué han hecho? ¡Qué cabrones! Ah, vale. Este es el golem, tú. Este ya lo has visto, creo, ¿no? Un pedazo golem que flipas, tú. Mete un rayo... Un rayo de esos que como te debe... Pues no te digo nada, ¿sabes? Mira, por ahí soy un gato más allá. ¡Vale, vale! ¡Qué bicho, eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, te enseño la cámara! ¡Va a salir en internet! ¡Ven! ¡Va a salir en puto caso! ¡Va a estar mirando, colega! ¡No se entera ni el lodo, eh! Mira, se ha convertido en una piñeta, tío. ¡Eh! Otro boss aquí. ¡Joder! Es que... Es que esto es lo que tiene, tío. Que tenías un boss y sale otro y luego sale otro y... ¡Madre mía! ¡Joder! ¿Qué le está poniendo? ¡Qué no viene! ¿Quién es esto, tío? Fíjate, fíjate cómo le bajan, ¿eh? ¡Joder! ¡Cómo me mete la peña, tío! ¿No? Me siento inútil, eh, de verdad, eh. Me estoy deprimiendo por momentos. Sí, ese es el más joven. Es el más joven, CT. Parece un mariconetti. ¡Ey! ¿Eh? Hola Hola tus chakras Tío, es que he salido de aquí, tío ¿Otra vez? Ah, no Uh, uh, ya me vino Salud Eh, qué guapo, ¿eh? Uh, está aquí Ahí viene la gente, ahí viene la gente Ahí viene la caballería Joder ¿Dónde coño está? Ah Se ha tirado el límite ahora Vamos, el ultimate ese, ¿no? La magia tal Vale No, tío, ni un único, tío Yo es que es calucino, te lo digo la verdad, ¿eh? Ni un puto único, tío Le hago un anillo o algo, tío Es que no es un carajo, macho No veo un carajo ¿Eh? ¿Eso qué es? Vale Por eso lo tira la gente, ¿sabes? Es una puta balsura que clima, claro Nada Y nada Vale Eh, iba a guardar esto y esto Vale Y aquí vamos a vender Vale, esto se me ha olvidado, esto por aquí Joder, chido Vaya tela Venga Vamos al defensa este A ver Eh, defensa Vale El bajo Oscar Ah, vale, ya sé cuál es esta, vale Esta es facililla, creo Vale Bueno, pues aquí ¿La reunión o algo o qué? Vale Vale, uno de veinte No sé qué es Pero uno de veinte No hay nadie, tío Para la esta, macho Joder Ayer que no Iban a saco Pero hoy Joder, ahora es pronto No sé Bueno, como le puedo poner en cola Y tú te puedes hacer tu historia ¿Sabes? Está muy bien Vale Vale, estos hay que reventar a estos Y eso de Despeja la cámara de tesoros Vale, buena pregunta ¿Y dónde voy a estar la cámara de tesoros? Es una cosa importante ¿Sabes? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? ¿Quién sale de aquí? ¿Es el S-N-Ever? ¿Hay que protegerla? Bueno, pues la protegemos Mejor esto es lo que hay que proteger La cámara, esta No lo sé No tengo ni puta idea ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 Creo que sí Que va a ser esta La misión esta ¿Dónde vas tú, Golfetti? Me metan prancha ahí, ¿eh? Por la puerta A ver si Eh Puto, Neti Bueno, estos son faciletes, ¿eh? Vale Ya está hecho eso Me llaman ahora, tío Espera, tío, coño A ver si termino esto Y es esta misión, ¿o qué? Joder, tú, esto no me lo haces aquí, ¿o qué? Se va a acumular el curro, tú, aquí, ¿eh? Tío, esto que es ¿Qué coño está saliendo, tío? Ay, qué bien, tío Estamos sacando de lunga ¿Qué, tío? A ver, quieto Deja la puertecita en paz Coño, mira cómo está ya la puerta, tío Vale, o sea que no Hijos de puta, ¿eh? Y ahora he perdido el tiempo, ¿sabes? Me trago en tu puta madre, hombre Cámara del tesoro, tío ¿Y cuál coño serán las cámaras del tesoro? Esa es donde está La serpiente de Harry Potter, ¿no? El basilisco ese No, 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 no No sé qué coño hay que hacer, tío Pasa a mí que le van a dar por el culo También a esta misión, ¿eh? Noto que está haciendo el gilipollas Una manera increíble ¿Será esto? Los comentarios bien integrados En el juego, ¿sabes? No sé dónde están las notas Esta que es la mía, tío Yo no veo nada, tío A mí me lo juro Tengo los ojos Que no veo nada, tío Bueno, esta tampoco es, tío Yo no sé qué coño hay que hacer aquí, ¿eh? Sinceramente A ver Vamos de aquí que estamos perdiendo el tiempo y el dinero Mira aquí, loca ¿Eh? Mira Aquí tengo el bicharraco Dios, mira aquí Mira Mira lo que tengo aquí Mira, tranquila, tranquila Uy, 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 uy Tranquila No me gusta nada que la ponga boca abajo Mira Mira, saluda a la cámara Así Así, cariño Ahí Mira Uy Hola Esta es la La cuarta, la pequeña Está bien o la cuarta A ver ¿Qué va a hacer así, tío? Apuntarme a esto Me cago en la puta, coño Tío, ahora mismo He hecho De todo De descansar, ¿eh? La llena vez que trae al Edith, tío Y es que no No enfoco Encima, este Como tiene mil pijadas Tienes que estar aquí forzando la vista Y Vamos De aquí a Tres días ciego Bueno, a ver Esta que la den por el culo Que esté hasta la polla Ya O sea, los élites Enanan Ahora no están Sí Las cámaras del tesoro Pueden identificarse Por sus puertas doradas Te den por culo A ti y a tus puertas ¿Sabes? A ver Derrota A 20 gigantes En el Midtown Midtown Vamos al Midtown 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 Y ahora ya cuando suene O sea, cuando nos llame Pues sí que vamos ¿Sabes? Joder, quita, coño Ya está aquí Yo vengo a rematar Y a coger el loot Claro que sí ¡Hala! ¡Eh, que queda otro! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues... En fin Pues cada vez que fumo Lleva un poquito De surprise Lo que pasa es que No los cargo ¿Sabes? Echamos Echamos ahí Lo ajustío Para que sepa un poquito ¿Sabes? Pero así, sí Por cigarro Lleva Y claro, así luego pasa Que no veo Tres en un burro ¡No Ferrera! ¡Ja, ja, 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 ja! денег ¡Hostia, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! No enfoco, tío, no enfoco De verdad, me cuesta enfocar, tío Es que ayer estuve Joder, te dejé a ti a las 12 Luego me cené un bocadillo Y me puse otra vez a jugar Y me quedé hasta las 6 de la mañana Yo no sé qué hora me quedé Y está todo rayado, tío Ya me fui, estaba que se me caían los párpados Ya, madre mía Ni con alfileres había manera de sujetar eso Mira, el Midtown Hay que... Joder, es que no veo nada, tío, de verdad Es que era un poco Ubicación, retos Derrota a los enemigos gigantes Vale Gigantes Me imagino que se refiere a A bichos de cualquier tipo Que sean grandes, ¿no? Entiendo, ¿no? Vale, esto parece que no Ocho, es que no veo nada, ¿eh? Es que de verdad que no enfoco, no enfoco Qué inicio, sí, sí Yo en mis buenos tiempos en el diablo Yo que sé, me he llegado a sentar aquí A las... A las 4 o a las 5 de la tarde Después de despertarme Y quedarme aquí hasta las 10 de la mañana Del tirón, ¿eh? Hombre Cenas algo, ¿no? Lo típico, ¿no? Para un momento Y comes ahí lo que sea Pero vamos Así como te lo digo Derrota a los enemigos gigantes, tío ¿Quién coño es? Son estas gentes, tío ¿Serán estos? Sí, vale Son bichos grandes Vale, vale O sea que ese también Entonces el centenet Efectivamente, claro que sí Vale, esto da vueltas por el midtown Y ya está Por eso sigue en cola, ¿eh? Vale, eso no ¿La araña esa también cuenta o no? No Pues que ven por culo Vamos a buscar gigantes ¿Y la mariposa ¿Está gigante? Seguro que sí, ¿no? Sale aquí una Una avispa de estas Allá tienes Tampoco he contado Vale, pues entonces Son robots Centinelas Y... Y esto no lo sé Está mejor gigante, ¿no? No, tampoco Vale, que bien, ¿no? Eh, Bulleye Gear Madre mía Ahí el teléfono ¡Buuu! 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 ¡Nos atacan! ¿Nadie aquí, tío, qué? Madre mía Si el teléfono está en otro nivel, ¿eh? ¡Eh! Ahora ahí está Cuidado, cuidado, que viene Que viene el Toreti Toreto bravo Mira que os traigo dar a esa ¡Ah! ¡Ah, no! Madre mía No sé ni lo que ha salido ahí, tío Pues esto de los grandes Esto es un coñazo, ¿eh? Ah, los bosses también cuentan ¿No? Por lo que veo Puta madre Bueno, pues nada Aquí a matar bosses Mientras que sale eso Pues aquí a hacer el gañán ¡Ama! Vaya tela, tío Vaya tela, ¿eh? A refrescar esto un momento Buenísimo ese Juan Cubas Madre mía Está en otro nivel Vale, estos también cuentan De puta madre Bueno ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le ha caído? Vale Vale, se entiende la Bien Ah, tío La defensa es Sani Dios quiere ir, ¿eh? No va ni el Tatos Pero bueno Pero que hay, ¿no? A tu casa Eh, gigantes Ahí está Completa Muy rico Y ahora tengo que ir a Hidra Derrota Comandantes Muy bien Uy, la que había equilibrado, ¿no? ¡Bum! Me encanta Apenas que tengo un cooldown De veintitantos segundos O sea, tiene que ser espaneable Ahí ¡Pim! 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 ¡Pues, tío! ¡Vaya, ve! Te quedas solo Madre mía, chico Se nos va esto de las manos, ¿eh? ¡Pegámonos! Mira que voy, que voy, que voy, que voy Voy por el hotel Cuidado Vamos ya Vamos, 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 vamos Tranquilo Uf A ver, ¿qué hay por aquí? Plup 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 De qué caja Pero Coño Chubber 4 Sí Joder, pues me cago en la puta Es que hay un problema Con la puta conexión Cuando eso apunta ¿Vale? Hay problemas con la fibra óptica ¿Vale? Yo tengo fibra óptica ¿Vale? Y entonces Hay un puto problema Que Que tiene Sí Sí, tío Yo lo siento de verdad, tío Porque no hay cosa Que hay gente que quiera verte No te pueda ver Porque la puta mierda Hasta se corta, tío Yo es que ya te digo Eso pasa por esto En 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 Olas Puntas Se jode, tío Ya lo estuvo mi mujer leyendo En foros y tal Y parece ser que tienen ese problema Supuestamente lo iban a arreglar Bueno, lo estaban mirando, ¿no? Lo típico, te dicen, ¿no? Pero Y es una putada, macho Me puedo Me puedo Puedo Puedes metir en YouTube ¿Vale? Si queréis Esa es la única Solución que Que puedo daros La verdad Me jode, ¿eh? A mí Te puedo asegurar que es a mí El primero que me jode, ¿eh? Porque no hay nada, macho, que más joda Que que Oye, pues que te vea gente Me da igual que sea uno Que sean dos Como si son cien mil Y que tengan problemas Y por culpa de eso Diga Por culas, gilipollas Este, ¿sabes? Eso Me jode Me jode mucho Mucho Pero es que no puedo hacer nada O sea, es que No puedo hacer nada He reiniciado el PC Es que no Es que no puedo hacer nada ¿Qué también te pasa, Demons? Por aquí he matado a alguien, ¿no? No hay por aquí un boss, tío Sí, ahí sí que se puede Sí, ahí seguro No hay por aquí Toma, un único Por fin Pensaba que se habían extinguido Hijos de puta Cago en la puta, tío De verdad, eh Y encima ¿Qué cosa es esto? El Doctor Octopus Vamos, no me jodas Esta forma está equivocado a durar poco, eh Porque no veo yo que No sobe mucho el PS No sobe ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Si vos queréis ver jugar y tal y tenéis problemas, se expone y sin ningún problema. Me da igual que seáis 1, 2, 3 o 200.000, la verdad. Tomad por culo. Lo vemos ahí y a tomar por culo. ¡Gracias! 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 Ya bloquea el otro. ¡Ya es! ¡Nivel 4! Y eso me falta el último. ¡Buah! O sea que meto una escrita con Sara y te quedas loquito. ¡Joder! Me he fijado, si me toman No me meto 100k los críticos normales Y 164 los brutal Joder, pues sí que se notan Y eso que es con la mierda de esto Ya ves, ahí se ha subido el DPS que flipas Esta noche me informaré a ver dónde salen los Los otros artefactos que me faltan Si son aleatorios o qué Dios, Dios Putos rayos, tío Rayo, fuego, madre mía Es así esto No hay estas notas, tío No me veo, macho Yo te voy a decir, digo, esto está lleno de rayos Claro, pues está aquí el puto electro, tío Hostia, gilipollado, tío Estoy ahora mismo flipando Joder, pues muchas gracias Jankuas Muchísimas gracias, de verdad Se agradece un montón Nadie me quiere Bueno, sí, el Drago me quiere En el sentido En el buen sentido La palabra, ¿sabes? Práctico, a ver si ahora acaba esto y... Y eso, y el mito, y el mito por ahí, ¿vale? Madre mía, chico Guantes de batalla Pero que no son míos Vale No, 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 no Vamos, vamos Ahí está, madre mía Somos máquinas, ¿eh? Bueno, está tocando bastante fácil Eso también ayuda Así que de lujo Los popus es blandito No tiene, no parece miedo Pilla, pilla bastante bien Eh, pin, 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 pin Nos revienta el pin pin ese El pin pin Ahí todo, pin, pin No te preocupes Aquí un problema, una solución Claro que sí Que tienes problemas aquí Vale, se emite por el otro lado No hay problema ninguno Es que vaya tira, tío Es que vaya tira, tío Tanto todo todo, macho Es que encima si llamas Y a lo mejor vas a poner una reclamación O vas a decir algo Te van a decir Comparte un amigo, ¿no, chato? Joder, lo vas a poner ahí, tío Me han puesto fino, ¿eh? Toda la pelea veo que reparte bastante No me gustaba el caster, tío Pero gasta espíritu Pongo un jongui Ahora no os preocupéis Que ahora, joder Es que ya me he hecho Ahora resulta que Cuando quieres que termine Resulta que Joder, somos una máquina, ¿sabes? Ya, vamos a ver Ahora metimos por ahí Ya está Ay, Dios mío Bueno, los jonguis estos Bien, vamos a ver Aguantar un poco Aguantar un poco Aguantar un poco Aguantar un poco Aguantar el fuego Joder, chicos Lo que te digo Somos los putos Rambos Me cago en la puta Vamos a morirnos Joder, con el lanzallamas Y el magneto Madre mía Madre mía, señor magneto Me bajas un poco, eh Joder, chaval Joder, es que ese hombre No me voy a hacer el lanzallamas El puto piro Bueno, cuando te estás pispando, ¿no? Que luego voy a emitir por YouTube, ¿no? Sabes cómo oyes a verlo, ¿no? Bueno, cuando te metas en mi página y tal Pondrá vídeo en directo, ¿sabes? Tampoco tengo mucha más historia, la verdad Sobre la pantalla, que flipas, tío ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Uh Uh Madre mía Quedaban cuatro solo Cuidan Muchísima Quedaban cuatro solo Tampoco Tampoco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa muy bien? Digo, ¿esto qué es? Es un tío ahí, madre mía Me huele que aquí se va a acabar el tema, eh No sé por qué me da ¡Hasta luego! ¡Se acabó! Bueno A ver ahí, ¿tá qué tío? Ojo tío, con las potis y todo tío, nos da una puta mierda Bueno Bueno Vamos a ir hablando de mierda A ver, eh... Bueno, vamos a abrir aquí Vamos a abrir... ... 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 Bueno, pues nada, lo dicho gente, si os ha gustado el vídeo voy a salir a esa like si os queréis suscribir, vais a un melogames en Youtube, espacio, por separado vamos, o bien a través del twist pues el corazoncito, vale, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio, hasta ahora